La decisión de la Cámara de Diputados de eliminar eso que se llama compensación universal, por la cual a partir de la fecha en que entra en vigor esta disposición, no se podrán compensar excedentes de un tipo de impuesto para pagar otro como sería utilizar. Excedentes de IVA para pagar ISR afectará a empresas micro y pymes de todo el país que representan precisamente la parte más vulnerable de la economía y productividad de México. Así que productos como son un gran número de alimentos no envasados, servicios y productos básicos de la industria de la construcción, libros y publicaciones, insumos para el campo, medicinas entre otros productos que no generan IVA pero las empresas y negocios que los manejan, si pagan IVA a terceros que respaldan su operación, se verán afectados. Esto implica que aunque el dinero se los devuelva el SAR tiempo después, la eliminación de la compensación universal realmente les impactará. El argumento de los diputados define que con esa estrategia fiscal se dará un duro golpe a un número estimado en 10 mil empresas fantasma que significan 500 mil millones de pesos de evasión fiscal a través de facturas falsas. Sin embargo, en un mundo regido por la tecnología y donde el SAT tiene el control total y absoluto del dinero que circula en México con ayuda de los bancos que administran las cuentas de cheques, seguramente habrá otros medios para identificar a estas empresas y limitar la operación de los evasores. Para evitar la economía paralela o sea esa economía informal, el fisco debe facilitar la operación empresarial que sí paga impuestos, ayudarlos y tratarlos de la mejor forma posible y a su vez enfocar sus baterías sobre la economía informal, que es esa que realmente no paga ningún impuesto y además donde se esconde la delincuencia organizada. ¿Usted cómo lo ve?